¿Qué tal estáis? Muchas gracias. No, mira, voy así. Bueno, ha hecho tú. Te he contado una historia. Yo no sé mucho de hablar, la verdad. Esta historia que voy a contar es una bronca muy gorda que me dieron una vez. ¿Sabéis lo que es una bronca muy gorda? Que me riñeron, me riñeron mucho. Yo sé que a vosotros estas cosas no os pasan. Sobre todo los que habéis venido con la novia. A eso seguro que no nos va a pasar nunca. Esta canción que quiero contar se llama Tantas dudas. Es una canción nueva que está en este disco. Como diría un amigo mío, es una canción que no tendría que haber escrito nunca. Hay tantas cosas que sé, tantas que no debería saber. Hay tantas veces que no, y otras tantas que sí, tantas dudas. Siempre quisiste esperar, siempre creyendo que al fin llegará. Te olvidaste de ser, te olvidaste de amar, olvidaste que el tiempo no duda. Y quizás es mejor entender, que el amar no es igual que el querer. Tú quieres ser, tú quieres ser la única persona en el desierto. Yo amo la verdad, que el amor no es igual que el amor. Yo amo la verdad, un beso. Tú quieres un millón de premios. Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo. Que quizás es mejor entender. Tanto futuro por ver, tanto que no lo podrás entender. Y si aún no eres capaz de entender, que quizás no saldrá ni una vez más mi luna. Siempre quisiste ganar, siempre pensaste que había mucho más. Y te olvidaste de ver, te olvidaste de hablar, olvidaste que yo era tu cuna. Quizás es mejor entender. Quizás es mejor entender, que querer es igual a perder. Tú quieres un amor sin dueños Yo amo tus te quiero Tú quieres ser la única persona en el desierto Yo amo la verdad de un beso Tú quieres un millón de premios Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo Que quizás es mejor entender Que la mano es igual que no quiere Hay tantas cosas que sé Tantas que no debería saber Hay tantas veces que no Y otras tantas que sí Tantas túlas ¡Bravo! 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 ¡ overkon! Eruон! ¡Siento celos! ¡Zero! ¡Of inmedablemente celos! de tu ropa El rostralo tu ropa inmediablemente celos Inmediablemente celos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!